No, un Dead Run. Estamos en un BMX vs. Entorno. Que ya no sabes ni hablar. ¿El Dead Run 2? Dead Run. Podríamos jugar un Dead Run algún día. Un BMX. Un BMX, pero este BMX se va a convertir en un Runners. Eso quería decir. Un Runners vs. Entorno, porque yo no voy a coger la bici. Es verdad. De todas maneras, vamos a intentar también hacer un poco la guarra, porque antes hemos jugado la misma con estos tíos y han empezado haciendo la guarra y hemos decidido también intentarlo. Así que ahora me voy a intentar quedar. Sí, tú inténtalo, que a mí no se me da muy bien y yo los intento tirar. Quita ese wey. ¡Ay, Bo! Adiós. Vacío. Vacío, sí. Vacío. Fuera ahí va uno. Joder, no le da. Y va todo... Todo follado. Tío. Vacío. Ese vato, la hostia, eh. Sí, sí, no para, eh. ¡Ah, tío! ¡No! Pues llega, eh. Como no lo tiremos, llega ya. No, no, se ha caído, se ha caído, se ha caído, se ha caído. Ah, ¿es el que se ha caído? Oye, ¿el que han matado o el que se ha caído? Porque hay otro que se ha caído. Ya se va para el edificio, tío. No me jodas. Lo ha atropellado. ¡Madre mía, tío! Tío, pero que me he ido volando. Se lo pasa a otro, idiotas. Que sí. Que soy torpe, macho, vais a por todo. Pero que no, que está en el suelo. Se lo pasa. Se lo pasa. Pero que yo he ido por este y tienen bugs o algo y no veas, tío. Los atropellas y no... Y no los matas, tío. Que le he atropellado. Se le pasa por encima y ha sido como que... Como si fuera una rampa, el tío. Ah, que se está cerrado. Que se está cerrado. Que cabrón. Ese está cerrado, tío. Madre mía, los misiles, tío. Que asco, tío. Pero es que de verdad, los compañeros no sé por qué se van a por esos, tío. Y mirándose que otros se lo están pasando. No, yo he ido porque lo he atropellado y me ha hecho como de rampa. Y me he ido a la mierda, ¿sabes? O sea... Madre mía. Vamos, no tenés huevos a bajar a puños. No, no tenés huevos a bajar a puños. Vamos. Díselo. No, que dicen. No, a la que escribo ya me han matado. Supón, puños. Pero rápido, al tío, a puños. Si está ahí, si me va a matar. Adiós. ¿Ves? Tío, hay uno que tiene lag o es hacker o algo, tío. Porque lo atropella si no se cae de la bici, tío. Es más, estaba subido a la bici del lado. O sea, estaba en el suelo, pero subido a la bici, ¿sabes? Y luego lo he atropellado y me ha hecho como de rampa. Así es que me he ido para arriba volando con el coche, tío. En vez de como que atropellarle. Es que con la velocidad que llevaba, vamos, es que lo mataba de un golpe. Ha sido, tío, súper raro. Claro, el otro ha venido a matarlo también. Y se lo ha pasado. ¿Qué diablos? Tengo miedo. Tengo miedo. Tengo miedo. Tengo miedo. No, pero es que si me lo paso. Tengo miedo. Tengo miedo. Me han dado, tío, y no me he caído. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado, tío. Tengo miedo. Tengo miedo. Tengo miedo. Que te caes, que te caes. Me he quedado en el poder, tío. Yo no tengo miedo. Voy a por todas. Venga. A tope. A full de power. A full de power. Creo que uno se ha quedado. Cuidado. ¡Hostia! ¡Hasta luego! Lo he dicho. Igualo. No sé si me has visto, pero iba haciendo la estrellita con los brazos y las piernas. Tengo miedo. Cuidado, 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 cuidado. Uy, que te caes. Tengo miedo. Disparale, disparale, que es enemigo, el de la bici. Tengo miedo. El de la bici es enemigo, el de la bici. Cuidado, cuidado, cuidado. Uy. Tengo miedo. Que viene otro. Mierda, tío. Mierda. Hay una concha de plátano, tío. Pero, ¿dónde va? Si nuestro compañero no está ahí. Pues sí. Ah, sí, sí, sí. Es que apuntarle y dale. Oh, toma, dale, dale. No, lo mata, lo mata, lo mata, lo mata, tío. Joder, tío. Ah, si lo hubiera matado como el otro lo revienta, tío, pero... Le ha dado un segundo antes de tiempo. O sea, se tendría haber disparado nada, medio segundo más. Y se lo cargaba, tío. Ay, la mierda, tío. Bueno, creo yo que habría que ganar esta ronda, ¿no? Sí o sí. Pero tengo miedo. Tengo miedo. No, la verdad es que, bueno... La perdemos. Mira, ese va follado. Ese va follado. He tirado a uno con los troncos, tío. He tirado a uno con los troncos. Toma, lo he tirado, lo he tirado. ¿Pero los otros que van adelante? No, no, y yo estoy con este, ¿sabes? Que lo voy a dejar para ir a tirar los otros. Tengo miedo. Yo soy inteligente. ¿Qué pasa? Que no, que no. ¡Oh, he tirado a los dos! ¡He tirado a los dos! ¡Madre mía! ¡Eh, he tirado a dos! ¿Por qué está el otro arriba? Pero si están tres, si están todos. No, no, uno está abajo. Adiós. Vale, uno ya ha caído. Vale, pues el otro está abajo. ¡Ah, no, no, ha vuelto a subir! ¡Ah, no, 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 no! Está aquí jugando con las pelotas, tío. Sí, sí, está arriba, pero no donde las bicis. Ese lo he tirado yo con los troncos. ¡Ah, me ha hecho todo el lío! Sí, ya. Tienes que irte lejos. Que llévala, tú, que llévala. Ya, no, no sé. Ahí va. Ahí va. Quítate, Jordan, quítate, quítate, tío. ¡Idiota! Lo mato yo, me pone. Tengo miedo. Me ha puesto que lo he matado yo, tío. Pero me lo merezco. Es que hay uno que tiene laco o algo, porque yo lo he visto caer. Lo he visto caer. Y no ha caído. Tienes que ver el minimapa. Ya, pero es que he ido a tope y he visto los dos volando por ahí por el aire porque les he dado. Y de repente había uno arriba. Y me he quedado, what the fuck, ¿por qué? ¿Por qué hay uno arriba? ¿Por qué hay uno arriba? Perdón, tío, pero... Ve con cuidado. Tengo miedo. ¡Hostia, que me ha atropellado nuestro compañero, tío! Media vida me ha sacado. ¿Te he tirado? No, media vida me ha sacado con la bici y me ha atropellado. ¡Mira a ese! ¡Mira a ese a la izquierda! ¡Qué hostias, tío! ¡Madre mía, tío! Ahí los tronco. Cuidado. Cuidado. Vale, quedamos tú y yo arriba, ¿eh? Quedamos tú y yo arriba. Cuidado, 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 cuidado. Vale, vale. Tira, tira, tira. Se había quedado una, tío. Se había quedado. ¡No! ¿Qué dices? ¿Qué dices, tío? No puede ser. Había entrado en el autobús y me ha tirado no sé cómo, tío. No puede ser, tío. No, no. Ese estaba con bici, el de... El compi. Cuidado, 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 cuidado. Se ha quedado, se ha quedado. No te subas que te tira. No te subas que te tira. Vale, vale. Pasa por el lado. Corre, 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 corre. ¡No! ¡Que viene uno, que viene uno! Vale, ahora, 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 ahora. Guau, tío, he saltado para el autobús y me ha dado, tío, increíble. Se ha quedado, tío. No, 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 no. No se ha quedado, no se ha quedado. Está abajo. Cuidado, 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 cuidado. Cuida, 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 cuida. Tío. Pero, ¿cómo que cuida, 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 cuida? Ha parado, tío, se ha parado, es mi cabrón, se ha parado y... Está muy lejos. Se ha parado y ha recalculado y te ha dado. Voy a crear un runner de estos, tío. Pues, te saca tiempo, ¿eh? Pero hazlo bien, ¿eh? Que no se pueda subir arriba a hacer la guarra, nada de eso, ¿eh? Hay que poner plataformas y eso, tío, y nada más. No, ya, y para resguardarse, pero que no pongas las vallas esas o esas mierdas para que te puedas quedar arriba. Ese vato follado, ese vato follado. Muy falso. El que va primero es el que va a tofollado, tío. Se ha caído. No sé, no sé si se ha caído, pero... Ahora van a los locos estos. Hay uno que se ha caído. Ah, tío, qué falso. Qué falso, tío. Le he dado... Sí, sí, yo he tirado a dos antes, pero... Se han caído todos. ¿Se han caído todos? Sí. Se han caído todos. Tío, ¿qué haces aquí? Pues que iba por los tíos y se han caído a la vez. Como tonto. Pues tengo miedo. Tengo miedo. Sí se han ido a guardar en el puto edificio de mierda, tío. Me cago en el coche de mierda. Intenta quedarte en la... En la plataforma. Sí, sí estoy haciendo. Pero tengo miedo. ¿Está arriba? Ah, sí, estaba arriba. Si ganan ellos, estamos perdidos. Anda, ya le he dado una hostia al tío con la bici, tío. Pero tío... No le he tirado. De verdad. Falso. Se está intentando subir con la bici. Es muy guarro. Qué falso. Creo que... Pues no lo dejéis. No, no, no. Sí, no lo estoy dejando. Pero es que le he dado. Le he dado con el coche y no se ha caído. No lo creo, tío. No me lo creo. ¡Holo! ¡Holo! Qué hostia, lo ha dado ese. Vamos, se lo ha comido. A base de bien. Lo ha subado hasta las manos, tío. Lo ha matado, lo ha matado. Vamos a subirnos, tío. Tengo miedo. Tengo miedo. Tengo miedo. Qué desgraciado. Ey, Jordán. Ey, Luis. Tampoco no me he quedado, tío. Sí, ahora mismo ganamos. O sea, si no subimos, pues... Pues nada, tío. Lo único que no espero es que nadie vaya por ellos, ¿sabes? No están ahí. ¿Te sube? ¡Oh! No. Vale, me he subido, me he subido. Ya puede llegar la arma. Sí, sí, ya. Que viene, que viene uno, que viene, que viene, que viene. Ya, pero no tienen nada. O sea, tendrán una bici. Pero con la bici no llegas. Mientras uno de nuestros compañeros no me tire, llego a las armas. ¿Y si te tiro? No, no lo hagas, tío. Que tenemos que ganar, recuerda. Joder, macho. Qué suerte tienes, Luis. Es que... Voy a ir a por uno de ellos, ¿sabes? A ver, que estoy en la rueda. Espero no... No, no caerme. Vale. Hostia, que llega. Que llega. Que ha llegado con la bici. ¿Qué dices? Ah, no, 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 no. No sé, eh. No sé, no lo estoy viendo. No, no. Esto lleva más lag que... Es que me ha parecido verlo arriba, tío. Te lo juro. Te lo juro que me ha parecido verlo arriba. Ah, pues... Vale, vale, voy... Estamos haciendo un... Sí, sí. Intenta quedarte tú también, tío. Y coge, te lia algún vehículo. Y voy a ir a por ahí. No puedo. O baja tú con un helicóptero y cógeme. Ok. Aunque ahora mismo ganamos, ¿sabes? No... Espérate, que me paso. Espérate. Me paso. El mejor amigo que puedes tener. Me estoy aterrizando con el helicóptero para que subáis, tío. ¡Te mato! ¡Te mato! ¿Qué haces? Que lo matáis, tío. Subnormal. Que casi muere, tío. ¿Dónde estás? Aquí. Tío. Aquí. Sube. Vale. Yo los voy a llevar para allá. Ahora es cuando te estampas, tío. Sí, me estampo. Yo salto, tío. Soy así. Que está muy alto ahora, ¿eh? Este es imbécil, tío. Y os saltáis todos, tío. Venga, hasta luego. Habéis saltado todos ahí como sincronizados. Madre mía. Joder. Me voy a hacer todo el día, este. No te cargues a nadie, que... No, si ahora mismo... Ahora mismo ganamos. Que malo. Ala, que malo. Que malo. Se han suicidado. Se han suicidado los dos. Son imbéciles. Qué tonto, tío. Son imbéciles. Y quedan seis segundos, tío. Ahora perdemos, ¿no? No sé, tío. ¿Eh? Que no sé. No, hemos ganado. No. Hemos ganado porque hemos sido el primero en matar, tío. Creo. Porque... Ah, porque hemos matado. Porque hemos matado. Que es diferente. Ellos nos han matado. Menos mal, tío. Que no nos han matado ellos. Porque ahora mismo, si no... Perdíamos. Así te lo digo. Te lo digo. El del caza ha sido patético, eh. Se han suicidado los dos, tío. No. Que se han subido a Lidra. Solo para que le expulsara el asiento, ¿sabes? De verdad, tío. ¿Y el otro por qué se ha suicidado? Ni idea. Porque el otro se ha ido a estrellarse contra el edificio, ¿sabes? Ha hecho un Alakbar ahí en toda la regla. Te han tirado, tío. Ha te dicho que no vayas primero. Que es peligroso. Ahora vamos a perder, ¿sabes? ¡Hala! Esto es el lío que les ha hecho, ¿sabes? Ah, es que quedamos dos. Solo quedo yo arriba, ¿verdad? A ver. Sí, solo quedo yo arriba. Hásela, mago, ¿de qué vas? ¡Frenate! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Cuidado! ¡Corre, corre, corre! Se ha quedado. No me jodas que se ha quedado. No, 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 corre. Ah, han hecho la guarra, tío. ¿Qué hago? Mi suicidio. Fuera del radar, fuera del radar. Que no, que no, no sirve de nada. Hostia. No sirve de nada, tío. ¡Qué guarros, tío! Haciendo la guarra. Me ha matado este porque me he distraído con el tío que ha hecho la guarra, pero... ¡Qué guarros! Bueno, pues está aquí el vídeo, ¿no? Pues sí, tío. Está aquí el vídeo. ¡Qué guarros, tío! Le voy a dar dislike solo por eso. Hasta luego.